José, te tengo que interrumpir en este momento, parece que está temblando en este momento, José, no tengo información reciente a la mano, pero está temblando acá en la Ciudad de México, justamente, José, minutos, prácticamente pocos minutos después de que se hiciera un gran simulacro, José, hoy 19 de septiembre, que se hizo incluso en la mañana una ceremonia por los terremotos de 1985 y el terremoto del 19 de septiembre de 2017, y justamente, José, otro 19 pues se empieza a temblar acá en la Ciudad de México, o sea, no te lo puedo, no puedo confirmar esta noticia en este momento, lo que te puedo decir es que se ha sentido un temblor en nuestro edificio, una sacudida bastante fuerte en este momento, José, así que bueno, próximamente, en los próximos minutos estaremos dando información de lo que se trata, perdón, te había interrumpido con tu intervención, José.